Nos atrevemos a conocer parte del testimonio de un matrimonio, de una familia, y qué más lindo que escucharlo a través de la propia familia. Estamos hablando de siervos de Dios Enrique Shaw y de Cecilia Bunge. Para eso vamos a saludar y darles la bienvenida a Sara Shaw de Crito. Ella es hija de Enrique y de Cecilia, es vicepresidenta de Fontiví y presidenta de la Reserva al Destino. Y también a Sara Crito de Eiras, ella es nieta de Enrique y Cecilia, abogada de la UCA, máster en Derecho y Economía y en Matrimonio y Familia. Es conductora de Derechos y Valores en FM Amadeus 91.1. Así que, bienvenidas Sara, Sarita, para los amigos, bienvenidas al ciclo. Si te parece, Sara, nieta, podemos decir, o comenzar a contar acerca de la vida, de lo que tienen para compartir. Muchísimas gracias, Janina, y a todos por este espacio para hablar sobre este matrimonio de Enrique y Cecilia, en la Universidad Católica Argentina, de la cual él fue el primer tesorero y colaboró en su fundación. Me da muchísima alegría hablar sobre este matrimonio tan feliz de mis abuelos. Si hoy vivieran, tendrían 99 años. Y a los 19 años comenzaron a escribirse cartas porque estaban separados físicamente, ya que él era marino. Como hoy, en la cuarentena, muchos novios están alejados y usan los medios mecánicos y técnicos a su disposición para conocerse y quererse más. Y en estas cartas, ya al mes de novios, como a mi abuela no le gustaba que la manden, describió que deseaba una libertad extrema. Y Enrique le dijo que no se la iba a restringir en absoluto, que solo le contara al fin del día qué había hecho con esa libertad. Y que en ese momento, o dentro de los 20 años, hiciera lo que quisiera, hiciera posible que le dejara dicho dónde estaba para poder comunicarse con ella. Y ya a los 20 años, le propuso a abuela salir juntos, bailar juntos y fundirse en algo superior. Así como el hierro y el carbón forman el acero. Y ellos creyeron en estas relaciones en plenitud que iban a tener. Como los deportistas se imaginan y practican mentalmente cómo van a aceptar en las jugadas. Ellos, digamos, para afianzar estas relaciones y aumentarlas, pensaban constantemente en ella con entusiasmo. Y Enrique le escribió a abuela, a los 20 años, que cada uno construye lo que uno quiere. Y que ellos, a pesar de sus imperfecciones, iban a tratar de hacer algo lo más humanamente perfecto posible. Y aunque otra gente no crea en ese tipo de relaciones, ni las experimente, ellos tuvieron fe en el otro y en que las iban a tener. Y que el tiempo que otras parejas lo dedicaban y lo dedican a pelearse o a dudar del cónyuge, ellos lo iban a dedicar a quererse y también al bien del prójimo y de Dios. Entonces estaban convencidos de que no iban a tener peleas. Tenían esa seguridad porque perseguían el mismo fin, que era la felicidad mutua. Ya al comienzo, a los 20 años, Enrique le dijo, los dos tenían la misma edad, que él vivía para quererla y que ella sea feliz, hacerla feliz. Y si ella era plenamente feliz, él también lo iba a estar. Y decía que Dios quería que ella viva feliz sin preocupaciones, que esa era su misión, que le había asignado Dios. Y como persigían este mismo fin, iban a estar siempre de acuerdo. De hecho, ahora cuando cuente mamá que le consulté a sus hijos, ninguno recuerda haberlos visto y pelearse. Y para eso se contaban todas sus cosas, para tener las relaciones lo más completas posibles, y liberarse de las preocupaciones materiales. Buscaban con ansias aumentar sus comunicaciones más que disminuirlas. Y cuando se casaron, a los 22 años, los dos, Enrique tuvo una conversación con un compañero en la marina, que lo vio agujeroso y necesitado de un desahogo. Y le preguntó si le contaba todas sus cosas a la mujer. Y como él le dijo que no, Enrique le habló del compañerismo, de esa confianza, de pedirle una gracia especial para tal efecto, y del sacramento de matrimonio. Y muchos trabajadores hoy recuerdan un consejo que les daba Enrique antes de casarse, de que no se enojen los dos al mismo tiempo, sino de uno cada vez. Y ellos estaban convencidos de la grandeza y la belleza del matrimonio. A los dos años de casado, Enrique le escribió a la abuela una carta en la que le decía que estaba enamoradísimo de ella más que nunca, como novio, como marido, como copartícipe en el sacramento grande del matrimonio. Y estaban muy conscientes de la obra que iban a crear, que era la más dudadera de las obras humanas, la familia. Una obra imperecedera. Y para eso pedían a Dios su amor. Ya desde que comenzaron a salir, cuando Enrique rezaba al Padre Nuestro, decía, santificado sea tu nombre, y que con nuestro matrimonio santifiquemos al Señor, y seamos santificados. Y rezaba en el rosario, en las decenas por ella, por su santificación juntos en un matrimonio, y para que sean mansos y humildes de corazón. Y le pedía también a ella que reze, por ellos y ella también lo hacía. Para poder unirse más en Dios, por Dios y para Dios. Y le decía a ella que no tengan miedo al rigor, ni le pedía heroísmo, sino que querían formar un hogar donde se expresen al máximo los dos. Donde tengan los recuerdos que no tenían, porque los dos habían perdido a su madre desde muy chicos. Y, digamos, sin heroísmo, pero practicando tres consejos en la búsqueda del reino de Dios, que todo lo demás iba a dar por una añadidura. Estos tres consejos eran tener los hijos que Dios les mande, ambos querían tener muchos hijos, a la abuela le encantaban los bebés, también la pobreza, prestando su casa, su auto, recibiendo huéspedes, y cumpliendo el deber, bueno, dentro del matrimonio y con los chicos, buscando siempre la voluntad de Dios. Y también de recién casados, Enrique le decía a abuela, qué alegría, qué unión que tenemos, cómo agradecer a Dios tanta alegría. Y se le ocurrió en dos modos, darle mayor gloria a Dios y hacerle dar también mayor gloria y esparcir esa alegría entre los demás mortales. Y como le propuso, o vale, consultó a Enrique y abuela la posibilidad de ser terciario y a ella le entusiasmó muy poco esa idea, Enrique escribió un programa y se lo consultó. Este programa procuraba tener cinco actos de amor, cinco medios, que eran vivir primero, vivir la misa y tratar de comulgar todos los días, el segundo era leer el Evangelio, los Salmos y meditarlos, el tercero era rezar el Rosario diariamente, el cuarto eran las calculatorias, le daba mucha importancia a esa presencia de Dios, en darle gracias por cada motivo de alegría, en pedirle, por ejemplo, tener un corazón manso y humilde como el de Jesús, que él que tanto tenía para enseñarnos, nos dijo que aprendamos de él sobre eso, y el último era el examen de conciencia a la noche. Y todo esto hacerlo alegremente. Tan es así que un compañero de la Marina, cuando leyó este programa, dijo, uy, me doy cuenta que últimamente este compañero estaba de mal humor. Él se proponía, digamos, ser santo, siéndolo, hora por hora, con entusiasmo, con ánimo, y alegría, y alegría, ¿no? Y bueno, ahora, mi mamá les puede contar que estos propósitos los concretó, ¿no? Los vivió, de hecho. Así que, bueno, bueno, sigo yo entonces, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y felicito a los organizadores de este ciclo. Yo soy hija de Enrique, y de Cecilia, y tenía 16 años cuando mi papá murió, o sea que lo tengo muy presente, recuerdo muy bien cómo era mi familia cuando él vivía, ¿no? Y estoy muy agradecida también a mi hija Sarita, que se puso con ese trabajo de recopilar las cartas de novios, y las cartas de amor de mis padres, que a mí nunca se me había ocurrido leerlas, porque no tenían una letra demasiado atractiva, y eran una cosa tremenda, como 1500 cartas que estaban en unas cajas, y bueno, gracias a esta cuarentena las estuve leyendo con muchísima emoción, porque me di cuenta con mucha claridad que todo lo que a mí me parecía muy natural, todo lo que me parecía a mí muy cotidiano, como que era el buen humor, la alegría, el buen ambiente, el cariño, no había sido improvisado, había sido realmente pensado, soñado, planeado, desde que ellos tenían 19 años y se acababan de poner de novios, o sea, tenían ese propósito, esos planes, ellos querían una familia feliz, que no es lo mismo que una familia de malcriadoras, así, ni tipo payasos, ni nada del estilo, sino una familia feliz con muchos valores, y escribían a los 20 años, 21 años, cómo iban a educar a sus hijos, yo me quedé muy muy impresionada, porque como yo vi el otro lado de la cara de la moneda, los vi en acción, se puede decir, y puedo decir que cumplieron con sus propósitos, realmente, pero esos, como dijo Sarita recién, habían perdido su madre y revaloraban lo que era una familia, lo revaloraban lo que era el hogar, era muy impresionante cuando mi padre volvía a casa, con qué alegría, con qué alegría lo hacía, él entraba como silbando y todos los íbamos a saludar, y bueno, realmente vivía la alegría. Juan Carlos Villa, quiere entrar. Bueno, no sé querido, hay alguien que quiere entrar, mi marido, decirle a la UPA en YouTube, bueno, perdón, sí, y ya me desconcentré, pero bueno, y esas cartas, lo que más me impresionaba a mí también, que el contexto histórico, que no lo mencionó mi hija, que era, no era un contexto nada fácil, era la segunda guerra mundial, cuando ellos estaban de novio, eran, se casaron en el año 1943, y se pusieron, habían puesto de novio en 1941, o sea, y él era marino, estaba en un barco, y a veces mi madre decía, bueno, espero que no censuren esta carta, pero no sé qué cosa, y hasta hablaba de un submarino alemán, que después aparecieron acá dos submarinos, que tenían miedo de que tuviera un ataque en la Patagonia, y entonces, una vez estuvo como cinco meses embarcado, y mamá estaba acá en Buenos Aires con su papá, o sea, que esas cartas, por más que uno cuando las lee, ve toda esa alegría, ese cariño, esa felicidad de mi padre, que decía, qué lindo que sucedió el milagro de que nos queramos, que cada día nos queramos más, o sea, se ponían cosas muy lindas, pero eran tiempos muy difíciles, y él insistía mucho en esas cartas y ella también como que se querían hacer felices el uno al otro, o sea, lo mencionó Sarita, y bueno, yo me emocioné mucho porque yo en mi casa sí realmente veía que había esa felicidad que no estaba basada ni en juguetes ni en nada, sino que en los fines de semana realmente nos hacía jugar, cuando llegaba de su trabajo conversaba con nosotros, no aceptaba así reuniones sociales porque decía que tenía un compromiso muy importante que era cenar con sus hijos, y ahora de grande que uno valora más las cosas, pienso que, claro, a mí me parecía muy normal todo eso, pero hacer felices a los demás requiere que uno se olvide de sí mismo, de lo que yo quiero, no quiero, quiero, no quiero, y me imagino que él llegaría cansado, sé que la cantidad de problemas que tenía, sobre todo con las fábricas, tocaba huelgas, golpes militares, de toda clase de problemas económicos, y él no los hacía, no los demostraba en la casa, llegaba realmente que lo que yo me acuerdo de su cara de felicidad, de albernos a nosotros, ¿no? o sea que él se olvidaba de sí mismo y hubieran querido capaz sentarse en un sillón y estar tranquilo un rato, no, estaba con nosotros y nos preguntaba, o sea, lo que ellos habían soñado que era una familia con mucho movimiento, con mucho ruido, lo tuvieron, tuvieron nueve hijos, ¿no? y muy activos por suerte, también hubo enfermedades muy bravas, una hermana mía que tuvo una operación de la aorta, un hermano que tuvo un problema con una válvula que tuvo como una encefalitis, pero bueno, siempre hubo esa serenidad y esa confianza en la providencia, ¿no? Y después la otra cosa que quiero también señalar era como que después de tantos años como la gente se acordaba de él. Yo decía que ¿por qué se acuerdan de él? Y me hablaban de mi papá y me decían era un santo tu papá, era un santo. Y yo decía ¿pero qué se acuerdan? Y bueno, y me contaban así detalles así de delicadeza, de buen trato, de amabilidad, de respeto. No eran cosas así grandiosas como subir a la concagua, sino que en la fábrica él realmente los miraba, los escuchaba, prestaba atención. Bueno, un primo de él señalaba eso que decía que a veces los directivos cuando van a una fábrica van mirando para abajo porque no quieren que los molesten con problemas porque siempre hay problemas, siempre hay problemas. Y él estaba interesado en los problemas y interesado a ver cómo se podían resolver. Y esas cosas me contaban después de más de 50 años porque hay como 400 testimonios y se los revisa, bueno, hay tres o cuatro cosas así fuertes, pero la verdad que casi todos hablan de estas pequeñeces en el buen trato. Eran pequeñeces que demostraban caridad. Y bueno, eso es el primer mandamiento, el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo por amor a Dios. Y yo leí en una parte que las causas de canonización giran alrededor de la caridad de la persona que está analizada. Y yo decía esto era mi padre sin beaterías, sin cosas raras, yo nunca me acuerdo de haberle visto algo raro ni sentimental ni nada, realmente sintonizaba con una caridad profunda, con la gente, que no es lo mismo que ser demagogo ni nada, sino que era firme con sus convicciones y estaba rodeado de gente que no pensaba como él, como sus familiares. Y yo me daba cuenta de lo que le dolía a él. Hace poco me preguntaron qué es lo que le dolía a tu papá y qué es lo que lo hacía feliz. Y yo le dije, mira, yo estoy segura que lo que lo hacía feliz era estar con sus hijos, con nosotros, porque era una felicidad tan grande. Llevarnos en auto, en verano hacernos trotar por la playa, inventar juegos, y lo que lo hacía sufrir, pero muchísimo, y que no lo decía, pero yo me daba cuenta como hija, en el tono de su voz cuando él rezaba el rosario que pedía por la conversión de fulanito, por la conversión de tal, por la conversión de tal. y yo me daba cuenta que a él me dolía que esa gente estuviera alejada de los sacramentos, que estuviera alejada de Dios. Bueno, todos los que él rezaba, todos murieron en la gracia de Dios por suerte. Pero bueno, él realmente tenía una caridad así, nada extraña, nada rara, muy natural, pero realmente muy intensa, sí, y después también quiero marcar la piedad, ¿no? Esa vida de piedad que era de golpe decía alguna jaculatoria y yo me daba cuenta que entonces estaba en presencia de Dios. Y después la otra cosa que me hizo mucha gracia es que muchas personas después de 50 años, a 55 años hicieron testimonios porque hay como 400 testimonios que habían encargado que la gente que lo conoció que haga sus testimonios sin poner adjetivos calificativos, solamente que tenía que marcar episodios o anécdotas así que que fueran que indicaban alguna virtud cristiana en grado heroico. Bueno, muchísima gente se había fijado que en la acción de gracias después de la misa él agarraba a sus hijos así como que los abrazaba y mirando a una cruz nos hacía rezar el miradme o mi amado y buen Jesús y el alma de Cristo y a mí eso me encantaba es uno de los recuerdos más extraordinarios que yo tengo de cuando era chica esa acción de gracia ahí que mi padre nos abrazaba todos todas las cabecitas las juntábamos cerca a la cabeza de él y era era algo impactante porque mucha gente se acordaba no era nada 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 raro pero la gente se da cuenta que eso era una piedad así profunda y una vida de familia profunda o sea todo como si fueran cosas pequeñas muy pequeñas de oración de piedad como es rezar una oración todos juntos y no sé que tiene de extraordinario pero algo de extraordinario había porque porque a mí me impactaba y a mucha otra gente que lo vio también se impactaba con eso y después lo que me llamó la atención de las cartas es que realmente él se hizo esos propósitos no es que le salieron por casualidad y aparte después lo siguió escribiendo todo el mundo pensaba que es simpático que es Enrique que amable pero se notaba que no era algo tan sencillo para él porque en sus libretitas se notaba muchas veces debo ser más simpático después decía la caridad implica ser amables y después se ponía tengo que tener una cara más simpática o sea que no era algo se notaba que lo tenía que trabajar y él lo veía como que era parte de la caridad no sé y en el trabajo decía tengo que mantener una atención sonriente que haga aflorar las buenas cualidades y ahora hace poco hablando de este tema ¿cómo era tu padre? si entrar acá ¿cómo sería? entonces yo dije ¿cómo sería mi padre cuando estuviera acá al lado? me dice eso ahora le dicen mindful no sé qué quiere decir que es esa atención interesada en la otra persona respetuosa con la otra persona o sea que no iba con sus con sus agendas ocultas ni sus intencionalidades sino que realmente estaba presente con una buena acogida y parece que no pero la gente se daba cuenta porque es increíble pero en los testimonios cuando uno los lee que están recopilados en un libro se dan cuenta que era algo que era parte de ese primer mandamiento que es el mandamiento de la caridad y después así que estoy muy agradecida de todos ustedes yo creo que ya va a ser mi tiempo también de haber podido leer estas cartas un aspecto positivo de la cuarentena fue tener tanto tiempo para para helarlas recopilarlas y y bueno y les quiero invitar a que sigan a un instagram nuevo que hay que se llama enriqueyooficial y un facebook enriqueyo también hay otros facebook y otros instagrams que son de gente muy amiga pero estos se hicieron para el centenario del nacimiento de de mi padre que va a ser ahora dentro de muy poquito tiempo y bueno y en la web de ACDE en la parte web www.acde.org y está Enrique y yo y ahí tienen muchísima más información tienen estos estos testimonios tienen muchas cosas que escribió y les recomiendo que lean todo eso todo lo que él se esforzaba para ser más simpático porque eso es algo accesible a todos sonreír es algo se puede decir gratis y la verdad que que no es algo tan frecuente me acuerdo muy bien que yo pensaba ¿por qué se acuerdan tanto de eso? debe ser que la otra gente era muy malhumorada ¿por qué le llamaba la atención? y me lo decían con tanto énfasis que mi padre era sonriente y que era amable y yo me acuerdo las primeras veces que salí de mi casa me di cuenta que había otros papás malhumorados me acuerdo una vez que alguien se quemó y dijo una mala palabra y bueno yo me sobresalté porque para mí las malas palabras eran algo de los chicos no de los adultos y de a poquito me fui dando cuenta que no era tan normal eso del buen humor y al leer las cartas estas que se mandaron entre ellos de estas cartas de amor me doy cuenta que ambos se habían propuesto hacer una familia feliz y bueno la hicieron aunque la muerte temprana de mi padre se puede decir que nos golpeó mucho pero bueno yo me acuerdo muy bien de cuando vivíamos todos juntos lo maravilloso que era así que bueno muchas gracias y los dejo con la siguiente panelista que se acabó mi tiempo bueno gracias chau gracias gracias Sara gracias Sarita realmente por abrirnos la puerta de su corazón en casa y Sarita tuviste esa oportunidad de abrir nuevamente esas cartas y darnos ese tesoro tan grande se me escucha perfecto ah bueno bueno mi madre hizo su testimonio bueno está en youtube el video que ella habla bastante y bueno era era muy grasosa y muy humilde porque ella decía que yo yo no tenía tanta fe como yo no tenía tanta fe como Enrique pero lo seguía le tenía le tenía confianza a él y lo seguía por ejemplo cuando estaba bastante enfermo hubo una de esas crisis habituales de Argentina y bueno estaba la fábrica llena de botellas que no se vendían y no pasaba nada estaba todo todo inmovilizado por montones de crisis que no me voy a poner a describir pero bueno que son bastante crónicas en la Argentina y entonces la fábrica esta la mayoría accionaria era de una empresa norteamericana que fabricaba la Pire entonces dijeron bueno afuera 1200 personas despida las 1200 personas y mi padre ya estaba enfermo y entonces mandó decirle a los a sus jefes si los despiden yo renuncio y me voy y bueno mi mamá lo quería matar porque además también sabía que él estaba muy enfermo me decía me dejaba sin obra social sin pensión con nueve hijos y se iba a morir como se llama y yo no tenía tanta fe pero bueno él creía en la providencia y fue allá y le explicó que estos operarios eran calificados que estas cosas eran así cíclicas y bueno y después que los iba a hacer trabajar a toda la gente por más que iban a parar los hornos en las fábricas de cristalería pero que era gente muy valiosa la que estaba ahí eran 1200 familias así que una cosa terrible y como se llama y bueno los americanos aceptaron y bueno cambió el péndulo que siempre pasa de un extremo al otro y bueno empezaron a tener más pedidos y lo que sea y la fábrica tenía a la gente ahí entonces los felicitaron porque si los hubieran despedido se hubieran ido de Argentina porque se hubieran ido a otros lugares y no iban a estar cuando empezaban a ver esos pedidos y después ella también decía Enrique se santificó porque me aguantaba a mí a mí como que ella era malcriada porque era hija única era la menor de los nietos como se había muerto su mamá estaba con su abuelita y entonces dice que los tíos los primos la malcriaban y que era muy humilde en ese sentido las cosas que ella decía ¿no? y o sea que ella lo siguió y lo sobrevivió bastantes años cuidó como una leona como una leona cuidó las cartas no quería que nadie las tocara ninguna de sus hijas gracias a Dios que hizo eso porque si no se hubieran desparramado por todos lados cuidó todos los papeles en un ropero que lo tenía ella la llave y gracias a eso se pudo reconstruir toda la parte histórica de mi padre cartas de todo que agradecemos a la biblioteca central de la UCA porque están ahí es una maravilla ¿no? y bueno también te paso quiero aprovechar de felicitar al postulador Fernando Elizalden a Juan Navarro a Floria a Silvia Correales a toda la gente que ha trabajado tanto y también que han cooperado de la Acción Católica que han cooperado mucho que están cooperando también allá en Roma en el Foro Internacional de la Acción Católica en Roma y también a la Armada Argentina que ha facilitado muchísimas cosas de ver los archivos ha prestado barcos para hacer los documentales que se hicieron porque hay dos documentales que están en YouTube que ahí se pueden completar bastante de la información que comentamos es imposible contar todo en 10 minutos ¿no? pero bueno mi madre lo seguía pero ella decía yo no tenía tanta fe cuando pero ella sí tenía fe tenía fe y se daba cuenta que había que creer en la providencia porque pero bueno pero y aparte lo demostró con toda su vida así que bueno pero a mí me encantaba eso que decía Enrique se santificó porque me aguantaba a mí o sea hay que hacer un poquito de autocrítica y pensar que a uno lo tiene que aguantar eso también es un camino de santidad ¿no? porque la perfección no es humana así que así que y me encantó porque ella era muy siempre decía que Enrique era un santo Enrique era un santo le decía a mucha gente así que bueno no sé qué más quieren saber de ella está todo en YouTube todo lo que en su testimonio larguísimo y así que y ya murió hace 14 años pero bueno sí no se me ocurre qué más decir porque en tan poco tiempo y qué otras preguntas más hay de 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 la gente sí o sea que pero bueno fue muy lindo dar las cartas de amor realmente muy emocionante las cartas de ella y las cartas de él como realmente que querían hacer una familia cristiana educar a sus hijos de un modo cristiano que sean austeros que no sé qué de todo no sé si lo consiguieron pero bueno por lo menos se lo habían planeado así que eso me gustó muchísimo porque yo esa parte del noviazgo no la conocía y sí conocí la parte de la vida de familia así que puedo decir que esos propósitos que esos se hicieron realmente los cumplieron así que estoy muy agradecida con todos ustedes y bueno y y me encantó el testimonio de Luli el saludo de Rafael Alvira que realmente lo aprecio muchísimo muchísimo yo también soy muy devota de Paquita y de de Tomás los conocía bastante he leído el libro y bueno y conocía a dos hijos de ellos a Rafael Alvira y a una numeraria que vive en Kenia porque tengo un hermano sacerdote que es del Opus Dei que hace 40 años que está en Kenia y yo fui a visitarlo y lo primero que me llevó fue a a conocer a esta numeraria que era la primera numeraria en Kenia que hacen una obra maravillosa y tienen colegios tienen coles tienen de todo así que tengo el privilegio de conocer a dos hijos de Paquita así que estamos muy unidos en todo esto le pido oraciones por las causas de para que adelante la pronta beatificación de ambos de ambas causas porque se necesitan muchas oraciones eso nos pide la postuladora siempre por favor recen y hagan rezar porque estas causas son muy 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 complicadas y tienen que estar todo muy muy aclarado no puede haber puntos oscuros entonces siempre están pidiendo oraciones para para esto les pido hago esta convocatoria y sobre todo en el centenario del nacimiento de que va a ser ahora en febrero del año de hoy bueno no sé qué más decir muchas gracias muchas gracias 27 de febrero si mal no recuerdo 26 que buena 26 sí 26 febrero el nuevo presidente de ACDE quiere hacer muchas actividades Gonzalo Tanoira dijo bueno hay que pensar que cuando termine la pandemia vamos a hacer muchas cosas se empezó con lo de Instagram nuevo y con el Facebook nuevo pero sin desmerecer lo que estaban antes que hay uno que hay dos más que son de gente muy buena que lo estuvo trabajando antes con toda generosidad bueno fantástico muchas gracias Sara gracias